Cuando te dicen que tienes cáncer, tú... Ok, hay que empezar a buscar el lote exequial, hay que empezar a tomar decisiones. Desde hace casi un año, Jerry Hassam, el comediante reconocido y querido por toda Colombia, fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que ataca los huesos y el sistema inmunológico. Es muy complicado porque no tiene cura. A pesar de todo, Hassam consiguió comprar un seguro que cubría los gastos de un tratamiento que pudo alargar un poco su tiempo de vida. Pero no llegó al punto de acabar con la enfermedad. Sin embargo, el humorista no quiso alejarse de las redes sociales porque, según él, es amante de que la gente esté conectada con lo que pasa. Todo iba relativamente bien hasta que llegó el momento de contarle a sus hijas lo de la enfermedad. Y en medio de esta cosa que me pasó, yo le agradecí a Dios de que me pasó a mí, no a mis hijas, o no a Tatiana, porque yo no sé si yo pudiera tener la misma fortaleza que tuvo Tatiana. Se hubiera resistido. Se hubiera resistido a como resiste. Las mujeres tienen un nivel de resiliencia increíble. Recién llegó el diagnóstico, la esposa de Hassam le confesó a sus hijas lo que estaba pasando y, como era de esperarse, las niñas rompieron en llanto. Fue en ese momento cuando el comediante entendió que tenía que ser fuerte ante la situación y aprovechar al máximo. Hassam confesó también que no sabe si cada presentación que hace será la última, pues esta es una enfermedad que puede empeorar de un momento a otro. Cabe recordar que a principios de febrero de 2020 le realizaron un trasplante de médula, logró salir de la cirugía, pero no generó el efecto esperado. Tata misma me dice que hubo un momento donde ella flaqueó, donde ella dijo, este man ya se fue. Ella en el hospital ahí sentada me vio muy mal, muy mal. Además se empezó a caer el pelo como si fuera poco, pero se caía mal. Y ahí en ese momento yo no pensé que me iba a morir como tal, pero lo sentí. Esta situación hizo que Hassam compartiera varios mensajes invitando a la gente a valorar cada cosa que sucede día a día. También necesito que la gente entienda que hay motivos muy grandes para vivir. Hay muchas personas que se quejan de lo que no tienen y realmente tienen mucho. El solo hecho de levantarse, ver a la mamá, compartir, eso es muy importante. Pero como es tan mecánico, uno lo deja a un lado. Como ya se sabe, la enfermedad no tiene cura, pero el comediante espera un milagro para que esta desaparezca. ¿Qué mensaje le enviaría Hassam?